Me rinde mi trabajo, me rinde cuando hablo, me rinde cuando juego, me rinde cuando viajo Cómo me gusta, cómo me rinde, con mis preplanes y mis megapacks Cómo me encanta, cómo me aguanta, es la mejor señal de mi cariño Me rinde tiktokkeando, me rinde las tareas, me rinde manejando, me rinde navegando Tigo, sí que rinde Yo tengo tigo, bien conectado, porque me rinde en todos lados Cómo me gusta, cómo me rinde, es la mejor señal de Nicaragua Digo, me rinde en las redes, me rinde en el gimnasio, me rinde whatsappeando, me rinde los partidos Es la mejor señal de Nicaragua